En la clase del día de hoy, vamos a estar con el tema en Colombia. En la clase del día de hoy, hicimos un abrebocas al concepto de los saberes previos. Hoy vamos a continuar, entonces, primero recordándoles que teníamos una tarea de consulta, que era buscar la biografía de José Asunción Silva. Y segundo, nos vamos a echarle una mirada a la guía de trabajo propuesta. Espero que la hayan podido descargar. Y... Voy a enviarles aquí por el WhatsApp. La explicación. Mientras tanto, ve que el día de hoy se está colocando opaco y entonces de pronto vamos a tener inconvenientes con la conectividad. Entonces, primero, el día de hoy vamos a leer qué es modernismo, entonces. Quien me quiere colaborar, los participantes, a leer lo que aparece aquí. Uno va a leer lo que es modernismo, otro el contexto, otro la definición, las principales características, los temas, géneros y los autores destacados. Entonces, vamos a darnos dos minuticos para hacer la lectura de los textos. ¿Alguien, por favor, me ayuda en voz alta? Si tiene buena conectividad, me está escuchando. Yo, profe. Te escucho. Ser moderno puede parecernos una forma natural de ser. Por ello mismo, estamos acostumbrados al cambio y todo lo que para muchos es novedoso. En este sentido, lo moderno parece ser lo que está a la moda, lo último en tendencia, lo cual también representa un problema para muchos otros. Muchos otros quienes ven la idea del progreso. Ser moderno es nuestra obligación para hacer un acertijo. Listo. Entonces, la información nos permite ayudarnos a realizar el primer punto, ¿verdad? Que era el mapa mental. Ya muchos de ustedes lo hicieron. Inclusive ya hay entrega de trabajos. Entonces, la idea es que pueda complementar la actividad que usó. Realizar el primer punto. Bueno, como la conectividad está algo quita, les voy a dar tiempo para que lean el texto, ¿sí? En casa, luego de terminar la clase. Me voy a la parte de la explicación del taller. Interpreter argumentos. La voz de las cosas. Si os encerraran yo en mis estrofas frágiles. Rayo de una luz sobre el tapiz. El tibio soplo de mayo a bris. Si os encerraran las pálidas cosas que sonreídas. Entonces, este poema también es de... ¿Cómo se maneja la sensibilidad moderna en estos versos? ¿Cuáles son las características? ¿No? Se dice, un... O de versos. Evasión de la realidad. Exaltación de la interioridad. Doctor. Musicalidad aceptada. Y... Lenguaje llamativo. Y... Pido disculpas porque aquí hay agentes... Que están interrumpiendo un poquito... Diez bolquetas precisamente cuando es... Música de fondo. ¿Qué? Sí. Si. Gracias. Gracias. Bueno, podemos estar participando por el chat. Si me escuchan, ¿cuál pueden o consideran ustedes que es la respuesta a la opción A? Recordemos que antes de que empecemos a estar en el taller, hasta la vez había plazo de enviar la biografía, ¿no? La tarea que teníamos. Bueno, alcen aquí la manita en el chat a ver quiénes entregaron ya la tarea. Bueno, espero que hayan sido todos. Bueno, continuamos entonces. ¿Cuál consideran que es la respuesta a la primera pregunta? Yo, profe. Erick, te escucho. La sensibilidad moderna expresada en los anteriores versos es patente en el anhelo del autor por hacer lo eterno, la belleza momentánea pasajera de la naturaleza y la vida en una estrofa. Si os encerra, si os encerrara, yo en mis estrofas, vale, cosas seis. Listo. ¿Y cuál es la respuesta a la opción A? ¿Cómo se refleja esa sensibilidad moderna en los anteriores versos? Gracias. Gracias. Entonces, la primera pregunta le voy a ayudar a interpretar. Tiene que ver con retomar esas características que tiene el modernismo. Por acá me escribe... ¿Dónde está? Jenis, reflexión acerca de la existencia. Si miramos las características, entonces, ¿será que encontramos aspectos o... Imágenes, él dice aquí, imágenes delicadas y exóticas. Vamos a mirar si encontramos eso aquí. Si os encerrara yo en mis estrofas, frágiles cosas que son reír, pálido lirio que te deshojas, rayo de luna sobre el tapiz. Mire, aquí hay una imagen sensorial que predomina en el modernismo. ¿Sí? Imágenes sensoriales son aquellas que podemos apreciar a través de los sentidos. Entonces, la voz de las cosas, el mismo título... Perdón. El mismo título, la voz, hace que sea una imagen auditiva. Entonces, ustedes lo pueden colocar ahí. Vamos a seguir identificando. Si yo digo pálido lirio, ¿qué imagen sensorial será la que hace énfasis el autor ahí? Sí. Pálido lirio es visual, ¿sí? Visual. Como yo tengo un marcador en este momento, no escribo tan bonito como ustedes. Visual. Esta, entonces, es auditiva. La quería señalar con otro color, pero me tomó el pelo acá del computador. ¿Qué te deshojas? Rayo de luna. ¿Rayo de luna qué es? También visual, ¿verdad? Visual. Entonces, es encontrar esas características del modernismo dentro del poema. Y lo primero que uno debe hacer en este momento, entonces, es retomar las imágenes sensoriales. Pálidas cosas, pálidas de color. Por tanto, es visual. El tibio soplo de mayo a abril. ¿Qué imagen podría ser esta? ¿O qué sentido? Tibio es calor. Entonces, ¿qué sentido explotamos ahí? ¿Qué sentido explotamos ahí? ¿Qué sentido explotamos ahí? Me gustaría que pararan por el chat, tanto del grupo sensorial. Sí, pero ¿qué? Estas todas sensoriales. Pero encontramos el tacto. El sentido del tacto. Tibio, si yo, que hay calores porque es el tacto, ¿sí? Entonces, la respuesta a la primera pregunta podría decirse que encontramos en los versos de dominio de imágenes sensoriales. Hay sonoridad también en el lenguaje. Y obviamente la expresión de la interior poeta. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Hay un lenguaje llamativo. Hay musicalidad. Y hay imágenes delicadas. ¿Sí? Ya nos vamos más adelante. La exactación de la interioridad. Sí. Presión. ¿Sí? Esta característica también se ve. Y uso de distintos tipos de versos, pues ya más adelante lo vamos a ver. Pero hasta ahí apreciamos por lo menos otro característico. Entonces, esta está resuelta ya. Nos vamos para la segunda. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta el poeta? Aquí está haciendo referencia a que... Él trata, a través de las estrofas, de expresar sus sentimientos. Entonces, esa respuesta, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta el poeta? Puede ser expresar sus versos. ¿Sí? Y nos vamos al C. ¿Cuáles son las cosas a las que se refiere el poeta en el último verso? ¿De qué está hablando él? Entonces, nos retomemos acá. Dicen en el último verso, pálidas cosas que sonreír. Vamos a dejar de... ¿Por qué no me aparece la edición de herramientas? A ver, vamos con eso, de los que pueden respondir. Vamos a revisar. ¿Cuáles son las cosas a las que se refiere el poeta en el último verso? ¿Cuáles son las cosas a las que se refiere el poeta en el último verso? ¿Cuáles son las cosas a las que se refiere el poeta en el último verso? No, perdón. No, perdón. Bien. Sí, bueno. Bueno, con los que están participando también por el chat. Esas pálidas cosas pueden ser... Aquí está lo que necesitaba. Estas pálidas hay, pero lo quería de otro color. Las pálidas cosas. Vamos a ver si me da otro colorcito. Toma un poquito que quiero. Hay... ¿Listo? Esas pálidas cosas, entonces, puede hacer referencia a todas las vivencias. ir caminar bueno, el estar en familia entonces a esas cosas se refiere el poeta pero esas cosas, ¿qué características tiene? que son alegres porque dice, las pálidas cosas que son reír puede hacer referencia a esas vivencias que tenemos de manera ley desde el ser humano esa es la respuesta para el aceite voy a ir corrigiendo entonces punto uno elementos para dos razones entonces puedo decir que una ¿cuál es? que ya lo ¿cierto? el punto tres el punto tres proponer responde a partir de los versos firmar que para José que el lenguaje no es capaz de aprender es lo que decía después suscríbete gracias 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 No lo alcanzo a escuchar, si fue que perdí la conexión, ¿me escuchan? ¿Qué la quiero hacer? Paso tres. Vamos a partirlas. Gracias. 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 aquí vamos a hablar. Gracias. 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 Esta es la iniciación de José Asunción Silva. Ya tenemos la cura calística. Y lo manejan al enmodo. ¿Listo? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Entendieron? Bueno, muchachos. Espero que hayan entendido muy bien. Gracias. 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 Gracias.